Padre Iri.com presenta El Evangelio del Día Del Evangelio de San Lucas En aquel tiempo Jesús les dijo a los discípulos una parábola ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro Pero todo discípulo bien preparado será como su maestro ¿Por qué miras la astilla que tiene tu hermano en su ojo Y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo podrías decirle a tu hermano Hermano déjame que te saque la astilla que tiene en el ojo Mientras no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócritas Saca primero la viga de tu ojo Y entonces podrás ver con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos Una tendencia muy difundida en todos los tiempos es mirar Con ojos implacables los errores de los demás Sin embargo Jesús nos enseña que si nos fijamos solo en los defectos del prójimo Nos enseñemos a nosotros mismos Somos incapaces de reconocer y recapacitar sobre nuestros propios errores Aunque nos consideramos discípulos Nuestra ceguera nos impide orientar a los demás Y ser sus guías Pues ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Jesús quiere que dejemos de considerar los jueces de los demás El único juez es Dios Él quien tiene la autoridad moral para juzgar las acciones de todos nosotros El cristianismo no consiste en identificar los errores de nuestros hermanos Sino en examinar nuestra propia vida Para así corregir lo que nos corresponde Entonces podremos corregir nuestro camino Y así ayudar a nuestro prójimo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día para todos en el Señor La Virgen nos acompaña Música 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 Gracias por ver el video.